Una pregunta que no deja de hacerse en los grupos de motoviajeros es por las herramientas que uno debería cargar cuando sale a rodar. Y lo que uno lee, ve y escucha es a veces un rosario de herramientas que lo dejan a uno igual de perdido y quizás a veces más abultado si es que uno lleva todo lo que le recomiendan. Yo no les voy a dar una lista de herramientas, sino que les voy a explicar cómo elegir las herramientas más adecuadas para sus motos y verán lo breve que resulta. Soy Alex, esto es Spartan Road, sean bienvenidos siempre a estas conversaciones. De entrada vamos a asumir la premisa de todo viajero experto. En cuestión de equipamiento, menos es más. O dicho de otra forma, hay que andar con lo básico. Para seleccionar entonces las herramientas o equipamiento básico, lo primero que cada uno de ustedes se debe preguntar respecto a su moto son dos cosas. ¿Qué saben ustedes hacerle a sus motos? Y segundo, ¿qué pueden hacerle a sus motos? Saber y hacer son dos cosas distintas y ya les explico. Si ustedes no conocen bien su moto y no saben hacerle algunos diagnósticos simples o mantenimientos básicos, en realidad no importa mucho cuánta herramienta lleven, pues no sabrán cómo utilizarla ni dónde utilizarla. De hecho, hasta podrían llevar herramienta que sus motos no necesitan. Entonces, si uno sabe hacerle cosas a la moto, sabrá entonces qué herramientas serán necesarias y cómo utilizarlas. ¿Resuelta la pregunta 1? Vamos a la pregunta 2. ¿Qué tanto podrían hacerle a sus motos? Si uno se encuentra por allá en un paraje lejano en medio de la nada y se daña alguna cosa bien compleja como el inyector o se queman los discos de embrague o se daña el pistón, por más que tú sepas cómo arreglar eso y por más que hayas empacado toda la herramienta necesaria, no habrán las condiciones para que puedas repararlo, así que no podrás hacerlo. Esta segunda pregunta entonces nos debería hacer pensar en cuáles son los daños que podría tener nuestra moto y que nosotros tendríamos las condiciones para repararlos. En ese sentido, si ustedes lo piensan bien, todos estos daños tienen que ver con las ruedas en general, con la cadena, con el sistema eléctrico, con las guayas de embrague o aceleración, o con piezas que se aflojan y se caen o con cosas que se parten. Digamos, si sufres una caída y se tuerce, por ejemplo, la palanca de los cambios o se parten las maniguetas. Esas son las cosas que se pueden presentar en general y considerando eso, les voy a mostrar las herramientas que para el caso de mi Honda XR300 me permitirían, no sé si solucionar, pero por lo menos si enfrentarlos en caso de que ocurran. A mí, o a un brother que vaya conmigo o que me encuentre a alguien en el camino y que tenga necesidad de ayuda. Miren, en primer lugar, todas las motos son tornillos y tuercas, así que no hay cómo evadir el tema de las llaves. Para el caso de una XR300, las tapas y carenajes utilizan tornillos tipo allen y todos salen con una llave allen número 5. Además de esos tornillos, mi moto requiere llaves 8, 10, 12 y 14, pero en vez de las tres primeras, yo cargo una llave inglesa y la 14 la cargo aparte. Con esas llaves, ustedes aflojan los tornillos de los carenajes frontales, la tuerca y la palanca de cambios, la tuerca y contratuerca de alineación de la rueda trasera, el protector de cadena e incluso apretar un radio en caso de andar flojo. Hay lugares claramente donde meter esas llaves no es posible, así que yo cargo un Ratcher y copas 8, 10, 12 y 17. Y ya con esas copas, yo bajo el eje de la rueda delantera, el protector de piñón de salida, los tornillos de ajuste del piñón, el tornillo de la tapa lateral izquierda. Cargo además una llave 24 porque esta es la que aprieta la tuerca del eje trasero. Un destornillador de estría y uno de palas son importantes, pero mejor si pueden cargar uno de puntas intercambiables. Los alicates son buenos para todo, así que yo cargo uno, pero prefiero el de presión porque ayuda justamente a hacer presión y sostener con fuerza mientras uno hace otra cosa. Uno de nuestros temores se refiere a tener una llanta pinchada, yo les digo que pues uno puede cargar un montón de cosas en la moto para desbararse, pero yo en realidad prefiero cargar este inflador de bicicleta y colocar aire a cada tanto hasta llegar a un lugar donde por lo menos pueda bajar la rueda y llevar la reparación. Un trapo, nunca lo dejo. Una navaja o algo para cortar, yo en lo personal me gusta cargar cosas multiusos, así que esta de aquí tiene un alicate pequeño, abre latas y varias cosas más, muy chévere en realidad. Cinto aislante por lo de los asuntos eléctricos, bridas plásticas para amarrar porque una de las cosas que uno hace en carretera son básicamente injertos que aguanten hasta llegar a una ciudad y en esos injertos amarrar, sujetar, fijar con lo que sea es muy importante. Una candelita y una vela por si hay algo que quemar o iluminar, una linterna pues ya viene en el propio celular así que hay que mantenerlo cargado. Una cuerda sea para amarrar algo en la moto, para jalar la propia moto. Y esto es lo más importante y aplica para cualquier moto, esto si nunca lo dejen. Fe. No fe como una creencia religiosa, sino como aquella convicción de que las cosas van a salir bien. Y van a salir bien, aún con las herramientas que llevas. Muchas de las historias de los motoviajeros que yo admiro muestran que los problemas de la moto no se resuelven directamente con las herramientas que llevan, sino con la ayuda de alguien que estaba allí y les dio una mano. La fe además es una forma de autorregular las emociones porque realmente estar varado en medio de la nada sin un alma cerca puede ser una experiencia muy tensa para algunos y esa tensión es capaz de nublar cualquier capacidad que uno tenga para encontrar una solución. Así que, fe. Además llevo un poquito de lubricante para la cadena y eso es todo lo que por lo menos yo siento que necesito para viajar dentro de los límites de nuestra tierra, que bastante tiene por conocer. Miren entonces que a pesar de ser una moto grande, la cantidad de herramientas no es tanta como se cree y la elección de esas herramientas la hice respondiendo dos preguntas. ¿Qué sé hacerle yo a la moto y qué puedo hacerle yo a la moto? Y miren que con excepción del tarro de aceite pequeño que utilizo, todas ellas pueden caber fácilmente en un portaherramientas pequeño. El mío es de 2.5 litros. Me gustaría que ustedes comentaran qué experiencia han tenido varandos en carretera y cómo lo solucionaron. A todos nos ayuda realmente. Anticipadas gracias por todos los aportes. No olviden suscribirse y dejar un like si este video resultó útil. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!